Bueno bandón, pues ahí les va el video de un Shadow 91 aspirado que acabo de checar Queda como anécdota Que no le lleven el carro a cualquier mecánico chorcolatín, así sea su compa Si no tiene nada de experiencia, porque los va a hacer gastar de más No confíen en las refaccionarias, en lo que les vende Porque, pues sí, le vendieron una chingadera que ni al caso Y pues, que más banda, pues aquí nomás es el video Ya van tres semanitas de lo del dedo, nomás les quiero enseñar poquito como va Ahí va, ya mejorcito Unos 15 días más, ya quedó bien Afortunadamente la gente que ha estado viniendo a requerir de mi servicio Pues me ha estado, pues ahora sí que ayudando en lo que yo no puedo Porque sí, sí estoy limitado con esta mano Técnicamente nomás uso estos dos dedos Pero bueno gente, los dejo aquí en el video Pónganse truchas a quien le llevan el carro y donde compren las refas Si quieren comprarme refas a mí, ya saben estoy aquí en Guadalajara Puedo hacer envíos a otro lado, a otras partes de la República Mexicana Nos vemos banda A ver bandón, aquí tenemos este Shadow Típico aspirado, 91 Seguimos con el dedo cucho Acá el dueño me hizo un parillo Enseñale las manos bro, para que vean que no es cuento A ver, platícanos Cómo empieza la travesía de este coche Bueno pues, primero con la, una tembladera Una tembladera y se apagaba, se apagaba y se apagaba Me repararon el motor, me hicieron cambiar Tapa de distribuidor ¿Reparan el motor por qué? ¿Por la misma tembladera o tenía otra cosa aparte? No, sí, el motor sí estaba ¿Anda esto andaba mal? ¿Ok, ok, va Prepararon el motor, pero pues la falla que Yo lo había llevado antes Continuó, siguió la misma falla Tembladera, se apagaba Se apagaba Lo prendía, los dos segundos, tres segundos, se apagaba Ok ¿Qué te hicieron cambiarle? Me hicieron cambiar los sensor, sensor MAP Compré dos De hecho aquí está Aquí está uno Y ahí está uno nuevo Aquí está uno nuevo Ah, que por cierto, cuéntale lo que me contaste de esto Este, este está nuevo Al verlo yo Pues le dije al de la ferretería Al de la repancionaria Oye, le digo Se me hace que no me va a servir Porque la guía la trae del otro lado No, sí te sirve Nomás rompele la guía Y ya lo conectas La rompiste, lo pusiste ¿Y qué pasó? Ya no prendió el carro ¿Un saludo para el de la refa o qué? Un saludo para el de la refa La guadalupana Eso Ya saben, banda No se dejen que les vendan cualquier putada Y bueno ¿Y qué más? ¿Qué más siguió? Bueno, pues ya Con lo de los sensores Pues seguía Seguía que se apagaba ¿Qué más le cambiaste? Le cambié la tapa de los distribuidores nueva Ajá Le cambié bomba de aceite Le cambié el regulador de presión de gasolina Dijiste que el árbol de levas también lo habías cambiado El árbol de levas también se lo cambié ¿La de gasolina la cambiaste? La bomba de gasolina la acabo de cambiar también hace como Pero eso sí fue por falla o por lo mismo de esto Ok, ok Bueno, esa no la contamos Y total que seguía igual temblando y se apagaba Ok ¿Cómo me contactas a mí? Por medio de videos de YouTube Ok Conocí videos y medio conocí el templo Ajá Acá es de Talpiz Sí, yo dije Eso es aquí en Guadalajara Es aquí en Talpita Sí, man Y ya en el Face En el Face fue como Te contacté Te pasé mi número y todo Sí, direcciones La ubicación Y ya me dejé venir Y ya quedó el pinche carro Aquí A grandes rasgos, banda A la hora de mover el El árbol La bomba Lo que hayan hecho Quedó mal la banda de tiempo ¿Cuántos dientes estaban brincados? Dos dientes ¿Dónde estaba el uno del distribuidor? ¿Y cómo estaba detorcido el distribuidor? El uno del distribuidor estaba en el tres Estaba en el tres y aparte estaba bien torcido Estaba torcido, girado Entonces, corregimos el tiempo ¿Y qué pasa, güey? No, pues ya ahorita arranca Mejora mucho, ¿no? Sí O sea Pero Ah Este map Aquí lo traías de coldige, ¿sí o no? Sí Porque traías estos dos Sí ¿Y qué pasó? ¿Sí sirve o no sirve? Sí sirve Ahí nada más El mecánico te hizo comprar Y el otro pendejo Te vendió lo que quiso Sí Otra cosa, gente Este carro Traía una compu De turbo De hecho, es esta Este carro, por ser 91 Lleva la 391 De tres torres Yo ya había sacado esta Aspirado de 92 a 95 Pero no es la adecuada Sí jala, pero no es la adecuada Ahí está la La 391 Marcadita ya NA Aspiración natural Pues en sí fue Fue la compu La movida de tiempo El vacío del map Que sí no estaba Llegando bien Y pues en sí eso, ¿no? Sí Con eso ahorita lo calé Y Cómo se Cómo se sintió más potente Sí Mucho, muy potente Perfecto Este Algún saludo para tu mecánico Un saludo para mi compa el mecánico No digo nombre porque es un amigo Pero Es su compa No lo va a quemar Pero sí ¿Qué le recomiendas aquí a la gente? Pues que sería Sin cromármela a mí Sin Sin nada Lo que es No, pues que Busquen al especialista En su En su tipo de vehículo Porque Pues si no los van a hacer gastar A lo pendejo Aunque no Perfecto, bro ¿Alguna otra cosa? Pues ¿Me recomiendas? Ampliamente ¿Te estoy dando un peso? ¿Te estoy rebajando algo? ¿Por qué hables bien de mí? No, no, no Pero Lo que es Lo que es Lo que es Yo sabía que Que de aquí me iba a ir satisfecho Perfecto, bro Pues banda Ya saben Aquí estamos Medio tirando Aquí pues Me ayudaron Ya, ya ven ahí Pero aquí seguimos trabajando Vendiendo refas Guadalajara Sonoblatos Aquí en el templo de Talpita Si lo buscan en Google Maps Templo de Talpita Aquí les va a aparecer Mi número 3313 84871 Nos vemos en el que sigue Gente ¡Suscríbete!